Soy Mariana García Villalobos, me diagnosticaron fibromialgia. Es una enfermedad crónica, es dolor músculo esquelético generalizado en diferentes partes del cuerpo, de los hombros, la espalda, la cadera, los brazos y las piernas. Es difícil que alguien te diga que tienes este tipo de enfermedad y que no hay una cura como tal de manera inmediata. Me he sentido aliviada el que sepa que es lo que tengo, que pese a que esta enfermedad me han dicho o he estado investigando y todavía hay muchas suposiciones de ella, o sea no hay algo realmente todavía en concreto. Eso es difícil de entender, aparte de aceptar que tienes una enfermedad crónica y que se va mermando tu cuerpo poco a poco si no tienes ciertos cuidados. Me ayudó bastante apoyándome de ustedes especialmente, me he desahogado con ustedes entonces. Eso también me ha ayudado muchísimo a entender que es una enfermedad no solo de apoyo físico sino también de apoyo emocional. Hacía varias cosas en complemento al baile, entre ellas pues hacer ejercicio, correr, gimnasio. Y ahora con esto pues no, no he podido, esta enfermedad me lo ha impedido de alguna manera. En su momento tenía la esperanza de regresar a bailar, pero me doy cuenta que también tengo una responsabilidad conmigo. Entonces si esto no se puede, hay muchas otras opciones en donde puedes ser creativo. Mis motivaciones del día pues definitivamente mi Dios que me ha dado la luz para seguir lo que tenga que hacer en mi día a día conmigo. Y obviamente la gente que me rodea y que me ha apoyado con la enfermedad. Que tengan mucha paciencia, que le echen muchas ganas, que se apoyen, que no duden en pedir apoyo de cualquier tipo emocional, con algún psicólogo, alguna persona que ellos puedan desahogarse con esto. Y obviamente con las personas que los apoyen físicamente, fisioterapias, traumatólogos, reumatólogos, con su doctor que tengan, también estén muy de la mano. Come frutas y verduras y hace ejercicio. Obviamente moderado o considerando la situación en la que uno está. Entonces, ánimo. No. No. ¡Gracias!